El Consejo de Desarrollo Territorial de Pérez Celedón aprobó el proyecto para la compra de un terreno para que la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca cuenten con una planta procesadora. La agrupación gestionó ante el Instituto de Desarrollo Rural esta iniciativa. Se esperaría que la compra se adquiera en este primer semestre del año. El Instituto en ejecución de los proyectos que han sido recomendados dentro de los Consejos Territoriales de Desarrollo, que responden al Plan Territorial de Desarrollo, en el caso de Pérez Celedón se ha venido avanzando bastante en un proyecto de apoyo a la agroindustria, en este caso a la Asociación de Productores en Cajón a Sofro Brunca, los cuales requieren ampliación de la planta de recibo de rambután con miras a que se transforme también en una planta procesadora para mejorar el valor agregado. Se recibieron cuatro ofertas y se está en valoración. El proyecto fue aprobado y desde inicio de año se realizó el proceso de recepción de ofertas de finca con la finalidad de adquirir ese terreno. Se recibieron cuatro ofertas, actualmente se está en el proceso de valoración para lograr concretar, ojalá en el primer semestre de este año, ya la compra del terreno necesario para que la asociación pueda empezar a trasladar toda su operación a ese nuevo terreno en un área ya que les va a permitir mayor amplitud y proyección para ampliaciones. Con ese fin se destinaron 200 millones de colones, aunque aún se desconoce si se requerirían todos esos recursos o no. El monto de la inversión final pues estaría en función de esos elementos, sin embargo se presupuestaron institucionalmente 200 millones de colones. En este caso específicamente se hace la compra, pero el terreno queda a nombre del INDER o queda directamente a nombre de la asociación? El terreno lo adquiere el instituto y se procedería a un proceso de dotación que inicialmente sería un arrendamiento a la asociación. Precisamente al contar con una nueva planta para tener más productos derivados del Gran Pután, es apoyado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De esta manera se mejoraría la infraestructura. En la agrupación creen necesario crecer en el mundo empresarial, dando opciones de empleo a los vecinos y también incrementando sus ingresos. Realmente son los legos, jugos, mermeladas, néctares, arilos deshidratados, semillas tipo pistacho, arilo y semilla tipo dáctil. Harina de la cáscara como antioxidante son parte de los productos que tienen.